En el escenario, Marigruz, Marigruz de la Cruz, canta mami, dice Sigue, mami, sigue, sigue Una más, una más Se paga, me lo da, todo lo que has hecho por mi amor Sube, 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 sube No sube, me derrame, no muerde Solo me derrame, me lo da En vida se paga, me lo da Todo lo que has hecho por mi amor Escucha, escucha vida mía Donde quiera que estés Todo lo que has hecho En vida se paga Y dónde están las mujeres solteras Arriba, Lula Azul Y ya está Aquí regresaste quien te llamó Tú eres mi historia del aire Aquí regresaste y lloró Tú eres mi historia del aire Tú regresaste quien te llamó Tú eres mi historia del aire Aquí regresaste y lloró Tú eres mi historia del aire Oye, qué rico Solo me da rabia el hombre Solo me da rabia el hombre Mi vida se paga, maldad Todo lo que has hecho por mi amor Ahí está, Maricruz Una buentecita, otra buentecita, una buentecita Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Ahora es cuando Y seguimos Con un chocolatino ¿Qué tal haces? Ay, yo que tú me irías Lejos, muy lejos y no volver Yo que tú me irías Lejos, muy lejos y no volver Oye, escucha la buena mami Y estamos en el aniversario de Angélica Gómez La Contina de Oro La Contina de Oro ¿Quién será la que te ama? Una buentecita ¿Quién será la que te, la que te quiere? La que te mima como yo ¿Quién será la que te mima como yo? 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 Eso, 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 por eso, 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 por eso, mira ¡Sigue, mami! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Milo, chocos, latinos! ¡Hazos del canibano! ¡Un temito más y nos despedimos! ¡Un mito más! ¡Un mito más! ¡Un mito más! ¡Cuyurichi! 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 ¡Sinvergüenza! ¡Ah! ¡Ahí están las mujeres! ¡Ahí están doblando! ¡Y lo cantamos! ¡No se escuchan las mujeres! ¡Ya wey pensamos! ¡Wey pimpinco! ¡Para ti! ¡Para mi guancaberita querido! ¡Arriba! ¡No brazos! ¡Arriba! ¡No brazos! Arriba, sombreros Arriba, sombreros Marigluse en el escenario Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Un tonto santiagrero Un tonto santiagrero Mira lo que da mamá fuerte Hoy estamos Feliz aniversario Angélica Gómez 96 años De Angélica Gómez Oye Carlitos los altos Ay guaitita, guaitita A ti solito Te quiero Ay guaitita, guaitita A ti solito Por favor Muchísimas gracias Gracias público maravilloso Hasta la oportunidad Gracias Angélica Gómez Muchas gracias Chocolatitas y el amor Y nos vamos con esto Gracias 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 Y se despide bailando Ahí está En los 26 años En esta Cultina de oro Angélica Gómez ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde está el cariño? Ok Ahora sí Vamos a continuar Se quedan Se quedan